Te vas Te vas, solo un retrato quedó, donde nos vemos los dos, en una playa perdida. Te vas, como la arena del mar, que el viento suele llevar, a ser otra playa distinta. Te vas, no te puedo suplicar, solamente te esperas, te esperas, te esperas, te esperas, por ti. Te vas, dándole fin a este amor, y en silencioso dolor, quiero intentar un ruego hoy. Te vas, no te puedo detener, solo me queda creer, que te encontraré de nuevo hoy. Te vas, todas las olas del mar, que el viento suele llevar, hacia otra playa distinta. Te vas, no te puedo suplicar, solo me queda esperas, te esperas, te esperas, te esperas, 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 por ti. Te vas, te vas, dando de fin a este amor, y en silencioso dolor, quiero intentar algún ruego hoy. Te vas, no te puedo suplicar, solo me queda esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas. Te vas, no te esperas, 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 te Gracias.